Los delitos de alto impacto son todos aquellos que impactan a la sociedad o a la comunidad sin que ésta los viva propiamente. ¿Cómo es esto? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que ustedes por algún medio de comunicación masivo, como periódico, televisión o cualquiera de estos, se enteran de que aquí afuera de la Escuela Superior de Turismo asaltaron a dos estudiantes y a uno le dieron un balazo en la cabeza porque no quiso entregar su celular. Entonces, esto en cierta forma impacta a la comunidad estudiantil. ¿Por qué? Porque es fuera de su plantel. ¿Por qué? Porque es una ruta que utilizan ustedes, no sé, para tomar el transporte colectivo, para ir a su casa, para ir a tomar un café, para ir por la comida, cualquier cosa. Entonces, se sienten propensos o vulnerables a vivir el mismo evento. Lo mismo sucede cuando una persona tiene un vehículo y se entera que en la colonia ahí por Ticomán roban automóviles con violencia, pues se siente propenso a ser robado. Pero hay gente que tenemos la idea de que no, es que eso a mí no me va a pasar, es que iba distraído, es que mil cosas. Y tenemos la idea de que a nosotros no nos va a suceder este tipo de eventos. Entonces, vamos a tomarlo con un poco más de seriedad y vamos a ver que toda esta gama de delitos, tanto puede ser propenso a alguien que carga dos mil pesos en su bolsa, hasta alguien que nada más anda con los tres o cuatro pesos para el transporte público. El delincuente muchas veces no se fija si trae uno o no dinero. En lo que sí se fijan es en lo que traemos, en las alhajas, en el celular, en la computadora, en todo esto. Miren, cuando salimos de nuestro hogar hacia nuestra escuela o hacia cualquier lugar que nos queramos transportar, ya sea que vayamos en transporte público, que vayamos en nuestro vehículo, generalmente vamos, como ya les indiqué al principio, vamos en nuestro rollo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Estar alerta de lo que sucede a nuestro alrededor. Tampoco se trata de tener delirio de persecución, de pensar, ay, es que ¿por qué me ve y por qué me ve aquel? No, se trata de tener un sistema de prevención para que no seamos víctimas de un delito o por lo menos para que al delincuente no le sea tan fácil agredirnos. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta, vamos a tratar de que cuando vayamos en la vía pública no vayamos distraídos, no vayamos con el teléfono, no vayamos con los audífonos, nadie les dice que no puedan usar sus implementos personales, pero vamos a tratar de utilizarlos con cautela. ¿Por qué? Porque a lo mejor acabamos de comprar un teléfono que nos costó 8 mil, 9 mil pesos porque trabajamos en la tarde y en la mañana vamos a la escuela y me costó mucho trabajo comprármelo y ya ahí lo tengo, pero vamos por todo, por toda la avenida, Politécnico con el celular, hable y hable por teléfono. Entonces, el delincuente se da cuenta de todas esas situaciones, sabe identificar un buen teléfono, sabe identificar unos buenos aretes, unas buenas alhajas. Entonces, vamos a utilizar nuestros implementos personales con precaución, con cautela. No vamos a ir a las 12 de la noche escuchando el iPod sin saber nada de la vida. Debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos más en la vía pública. Recuerden que en la vía pública nos podemos encontrar de todo. Cuando estemos también dentro del plantel, igual utilizar nuestros implementos personales con cautela porque también no sabemos exactamente quién está al lado de nosotros o si nos observan o cualquier cosa. Muchas veces, y ojalá aquí no se llegue a dar el caso, muchas veces los que ponen a sus compañeros para que los asalten son sus mismos compañeros de grupo o de escuela. ¿Sabes qué? Mira, mi compañera así y así que va vestida de tal forma, acaba de comprar el celular o trae esta computadora. Entre ellos mismos van haciendo su negocio. Entonces, no le demos herramientas al delincuente para que nos agreda. Otra cosa muy importante, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que usted siempre debe de guardar una distancia de seguridad entre individuos extraños o sospechosos de usted, una distancia aproximada de 10 a 15 metros, hasta 20 si es posible. ¿Por qué? Obviamente, para cometerle un delito, un secuestro, lo que usted quiera, no lo van a saltar a control remoto, ¿verdad? Oye, dame todo lo que traes. Tienen que acercársele. Entonces, si nosotros no permitimos que se nos acerquen de más, no va a pasar nada. Pero muchas veces, como ya les dije, por ir en nuestros asuntos, no vemos esta situación de que hay gente que ya va muy cerca de nosotros, que si vamos leyendo, que si vamos haciendo algo, ya va así, como queriendo leer ahí al lado de nosotros. Entonces, vamos a tener cuidado con estas situaciones. Una vez que ya vimos todos estos métodos de prevención, vamos a ver qué sucede con nuestro automóvil. Si nosotros poseemos un vehículo, vamos a ver que cuando nosotros lo dejemos estacionado en la vía pública o en algún estacionamiento público, y nos damos cuenta de que alguien está queriendo abrir nuestro vehículo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué haría usted, por ejemplo, señorita, si usted llega a su vehículo y desde lejos ve que un individuo está ahí forcejeando con la puerta queriéndolo abrir? ¿Qué haría usted? No, pues me regreso. Miren, algo muy importante y de verdad, cuando ustedes se percaten de que alguien quiere abrir su vehículo o el vehículo de alguno de sus compañeros, no se acerque, no llegue, no, a ver, ahorita se lo hago de atos. No sabe si esa persona viene drogada, viene armada, no sabe nada de aquella persona. Entonces, evite riesgos y mejor hágalo del conocimiento de alguna autoridad competente. ¿Para qué? Para que se pueda solucionar en el momento. Yo sé que muchas veces, ¿qué perdón? Es lo que le iba a decir muchas veces. No, es que no había nadie y es que esto y es que lo otro. Pero le voy a decir una cosa. Si usted no tiene el 90% de ventaja o de probabilidad de salir con bien de esa situación, mejor no lo haga. Porque, como ya le dije, no sabe si la persona viene armada, viene drogada. A lo mejor, y yo sé que es difícil de digerir la idea, pero véanlo desde este punto de vista. A lo mejor si se iba a llevar el carro, llega usted y se le hace de emoción y a lo mejor le da un balazo y ahí se queda también. Y si nada más iba a llevar el carro, pues ahora ya se llevó su vida también. Entonces, vamos a pensar, como ya le dije primero, en las situaciones que pueden ocurrir. Cuando esté usted ya frente a un arma de fuego, ya frente a un momento de crisis, como ya se lo indiqué anteriormente, ya frente al delincuente, y a ver, y dame esto, y dame lo... Ya no haga nada. Únicamente siga las indicaciones del delincuente y no haga movimientos bruscos. Dele lo que quiere. Dele el recurso material que necesita. El delincuente no va con las horas del mundo para asaltarle. Tiene su tiempo medido. Tiene su tiempo recortado. No va a llegar y a ver, y qué trae. El delincuente lo que necesita es salir rápido del lugar. Entonces, usted entréguele lo que él le está pidiendo. No le entregue cosas de más, porque luego sucede que... No, no, sí, mira, y traigo una cadena por acá, y traigo 20 pesos en el zapato, y traigo... Entonces, no le abra la ambición al delincuente. Mira, y en mi tarjeta traigo 3 mil pesos, ahorita vamos al cajero y te los doy. No le abra la ambición al delincuente. Únicamente, a ver, dame la cartera. Ahí está la cartera. Y la bolsa. Ahí está la bolsa. A lo mejor el celular lo trae de este lado, pero si no se lo está pidiendo, usted ya lo está sacando. Nada más de lo que el delincuente le pida. El delincuente, en cuanto tenga el recurso económico, el delincuente se va a retirar.